Siete de la mañana con diez minutos a once meses de la trágica muerte de un joven deportista en Machachi que fue quemado vivo en un confuso incidente. Familiares llegaron hasta el juzgado de lo penal para ser testigos de la sentencia para tres de los detenidos en este caso. Han pasado once meses de la trágica muerte de un joven deportista de Machachi que fue quemado vivo en un confuso incidente. Familiares y amigos portando camisetas con su fotografía llegaron hasta el Tribunal de Garantías Penales convocados para la última audiencia. Los hermanos fueron condenados a 34 años, ocho meses de privación de su libertad, mientras que su hermano Henry fue confirmado su estado de inocencia. Un verdadero viacrucis dicen haber vivido en cada una de las audiencias, marchas y eventos realizados para pedir justicia. Larga y desesperante porque todavía sigo, sigo de largo y lo mismo sale tal vez esta persona que también es culpable. Entre abrazos y lágrimas, familiares manifestaron sentirse satisfechos con la sentencia. Sin embargo, dicen que nada les devolverá a su hijo, amigo, compañero y una promesa del deporte. Es un alivio aunque no me van a devolver a mi hijo, porque ahorita estoy acabada de esperarle a mi hijo todos los días, de estar con él, pero no le veo. Entonces, para mí, yo sé que están presos, pero ellos no me van a devolver a mi hijo, estés en donde estés en. No, porque el vacío que él ha dejado, nada ni nadie va a suplir ese vacío que ahora hay. Tras el dictamen, uno de los implicados fue declarado inocente. A su vez, los familiares apelarán dicha sentencia. Vamos a apelar, porque de estos que salieron, uno sale libre. Puesto que está convencida la Fiscalía General del Estado, luego de las investigaciones que realizó, que también tuvo participación este ciudadano, hermano de los hoy ya sentenciados y condenados. Su familia aún mantiene en su mente el crudo escenario en el que perdió la vida Daniel, de 23 años, cuando retornaba a su casa después de haber visitado a un familiar. Le quemaron vivo, le ataron de manos, ¿qué motivo les dio? Le acusaron supuestamente de haber roto un parabrisa, pero eso no es un motivo para que le hayan hecho lo que le hicieron. Asimismo lo recuerdan como un joven sin vicios, amante del ciclismo, estudiante de gastronomía, con proyectos que se terminaron un 16 de febrero del 2015. Él era un muchacho deportista desde pequeño, desde los 5 años, ciclista, campeón nacional en el 2007, futbolista. Este 16 de febrero se cumplirá un año de su muerte y en conmemoración esperan realizar una carrera ciclística como homenaje. Desde Quito informó Adriana Rojas.